Vamos ahora de otro tema y tiene que ver con el financista detenido, con el croata Ivo Rojnica, que fue detenido. ¿Quién es? ¿Cuál es el perfil de este hombre al que han detenido? ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? Nahuel, te escuchamos. A ver, los cargos que se le imputan es lavado de dinero. Claro, Rojnica es muy conocido, ya era conocido hace muchos años atrás. Simplemente es que en este momento fue con la movida, ¿se acuerdan? La movida que hubo, el salto del dólar, y Lucio eso lo tiene mucho más claro que yo. El gobierno cree que fue él. El gobierno cree que él articuló el salto del dólar porque cuando allanan sus oficinas encuentra anotaciones, para mi gusto, demasiado claras, donde dice salto tal día, salto tal día, salto tal día, y es lo que terminó ocurriendo. Esto ocurrió a una semana, perdón Lucio, si podés recordar lo que sucedió, cuando había operativos en la City Porteña, a una semana de las elecciones. Sí, la semana anterior a las elecciones y la anterior. Y ahí interviene la aduana y empieza a investigar y deslindar este tema. Bueno, la verdad que el croata tiene muchas aristas. Su socio es Pulenta, uno de los Pulenta. Primero una sospecha, después del material que termina secuestrando en su cueva, surge esto, y surgen dos... Bueno, si quieren podemos poner el video también, por ejemplo, ayer le detectaron una caja de seguridad privada con 980 mil dólares. Y lo que surge también es que operaba con lo que se llama dólar cable. Después les explico cómo se maneja. Muy bien, enseguida más información calificada sobre la detención del croata y cuáles son los pasos en la causa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!